El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, denunció que sendero luminoso y la guerrilla colombiana participan en una conspiración orquestada en su contra desde el extranjero. Todas las organizaciones de la sociedad civil exigen la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien manifestó su negativa a dimitir y denunció una conspiración orquestada desde el extranjero en contra de su gobierno. Sánchez de Lozada mencionó que entre los presuntos conspiradores extranjeros se encontraría el grupo sedicioso peruano Sendero Luminoso, la guerrilla colombiana y organizaciones no gubernamentales, cuyos fondos estarían siendo empleados con fines subvasivos. No van a poder tomar el gobierno en un golpe, en una sedición financiado desde los intereses más bajos del mundo para destruir nuestra democracia y para enseguida a nuestro país. Bolivia va a perdurar. El mandatario dijo que estaba abierto al diálogo con los dirigentes opositores, pero rechazó cualquier posibilidad de reunirse con el diputado y líder cocalero Evo Morales, ya que él está llamando a la rebelión al pueblo y exigiendo mi renuncia, señaló. Mientras tanto, la ciudad amaneció paralizada. Por el momento no se han producido incidentes, aunque las Fuerzas Armadas advirtieron en un comunicado que iba a actuar con mayor firmeza en resguardo del orden público y de la tranquilidad del país. Las manifestaciones comenzaron hace cuatro semanas a causa de un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos a través de un puerto de Chile, antiguo enemigo de Bolivia, que dejó al país sin costas marítimas tras una guerra en 1879. ¡Gracias!